La Corte Penal Internacional investigará a Venezuela por presuntos delitos de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos ocurridas en el año 2017. Así lo notificó el fiscal Karim Khan al tirano Nicolás Maduro durante su visita a Caracas en un evento que fue transmitido por televisión. De acuerdo con el memorándum de entendimiento firmado por ambas partes, el fiscal de la CPI ha concluido el examen preliminar de la situación en Venezuela y ha determinado que procede a abrir una investigación para establecer la verdad de conformidad con el Estatuto de Roma. El dictador de Venezuela reaccionó de manera inmediata. Dijo que después de la evaluación y el debate, el fiscal ha decidido pasar a la siguiente fase para buscar la verdad. Indicó que respeta su decisión, aunque manifestó que no la comparte. El fiscal Karim Khan recordó que la Corte Penal Internacional tiene jurisdicción en Venezuela. Afirmó que conoce las fallas que existen en el país suramericano y el difícil ambiente político que hay en Caracas, pero pidió que en la nueva etapa de la investigación le den espacio a su oficina para hacer su trabajo. Pero ¿cuál es el motivo del Tribunal Internacional para abrir la investigación? La audiencia recordará que en el año 2017 hubo masivas protestas antigubernamentales a lo largo y ancho del vecino país. Tanto así que varios analistas políticos llegaron a hablar de la primavera venezolana y daban por hecho la caída del régimen, cosa que no sucedió. ¿Y por qué no ocurrió? En primera medida porque el antecesor de Maduro, Hugo Chávez, desarmó a la población de manera que resulta prácticamente imposible cualquier insurrección o levantamiento en armas. Y además, el régimen venezolano, paralelo a las Fuerzas Armadas, conformó milicias urbanas paramilitares y permitió que las guerrillas colombianas, el N y FARC principalmente, operen en su territorio y le colaboren en tareas de represión a la oposición. Pues bien, en dichas movilizaciones sociales del 2017, centenares de personas resultaron asesinados a manos de la dictadura, miles de personas más fueron heridas y otras tantas capturadas. Así las cosas, el documento firmado por Maduro y por Cannes establece que Venezuela implementará todas las medidas que se requieran para administrar la justicia de manera efectiva. Pero la duda que queda en el aire, con toda razón además, es si el sistema judicial venezolano cuenta con la independencia necesaria para investigar y procesar a los culpables de las violaciones a los derechos humanos.